Gloria a ti, Señor Jesucristo. Pueden sentarse, por favor. Hoy celebramos la fiesta de los apóstoles Simón y Judas. Los dos fueron llamados por Jesús para ser parte del grupo de los doce. Estos apóstoles tenían nombre en común con otros de los doce. Por eso los evangelistas y los propios apóstoles se referían a ellos como Celote y Tadeo. Respectivamente, para diferenciarlos de Simón, Pedro y Judas, Escariot, el que traicionó a Jesús. ¿Por qué razón celebramos hoy la fiesta el mismo día de los doce? ¿Cuánta la tradición que los dos iban siempre juntos en su rico y fecundo apostolado? Como primera lectura para esta fiesta, la liturgia nos ofrece el fragmento de la Carta a los Efesios, en la que San Pablo nos recuerda que somos ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, que estamos edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas. Y el mismo Cristo, Jesús, es la piedra angular. Por eso decimos que nuestra iglesia es apostólica. El Evangelio nos cuenta la elección de los doce. Todo comienza con la oración. Jesús se retiró a una montaña para orar y pasó toda la noche en oración con Dios. Jesús vivió toda su vida pública en un ambiente de oración, desde su bautismo hasta el último aliento de su vida. Son innumerables las ocasiones en que Jesús se retiró a un lugar apartado a orar. Su actividad salvadora se alimentaba constantemente de ese diálogo silencioso con su Padre celestial. Jesús, antes de hacer la elección, va al monte a orar. Entrar en diálogo con su Padre habla de los hombres que han pensado como sus más inmediatos colaboradores. Jesús sabía de que los doce apóstoles están hechos. Conoce sus debilidades y aún con todo habla con el Padre porque quiere confiarles una misión, llevar la alegría de la salvación hasta los confines de la tierra. Esta llamada no es para un grupo determinado, sino para todo cristiano. Jesús se retiró a una montaña para orar y pasar toda la noche en oración con Dios. No se trata de una oración cualquiera. El texto nos dice que Jesús oró toda la noche. Debemos preguntarnos, ¿cuándo fue la última vez que yo pasé una noche, una mañana, una tarde, entera teniendo una conversación de amigo con Dios? Sería bueno preguntarnos, ¿cuánto tiempo dedico para hablar con Dios al momento de tomar una decisión importante de mi vida? Es cierto, no todos podemos dedicar una noche o un día completo a la oración. Pero si sumamos las horas que pasamos descansando o viendo la tele o navegar en el Internet, ahora, con esta cuarentena, si cada uno trata de hacer un pequeño cálculo, ¿cuántas horas pasamos por día en Internet? Tendremos una medida de cuánto tiempo podemos dedicar a la oración. Esto es seguro que Simón y Judá lo hicieron. Y el testimonio de esos apóstoles renueve a nosotros la ilusión de vivir entregados al Evangelio, dedicando el tiempo para la oración. Que el Señor acoja en su casa de los cielos a nuestro hermano difunto, Luis Santos Chambi y Achoque, por lo cual estamos celebrando esta misa. Amén. Amén. Ahora nos ponemos de pie para presentar al Señor nuestras súplicas.